Hola a todas las personas que tienen la posibilidad de ver este vídeo, mi nombre es Liliana Rieta, tengo 21 años y soy oriunda del municipio del Roble, lugar donde fue asesinado Eudaldo León Díaz Salgado, alcalde de aquella época, asesinado por la parapolítica de este país. 3. Quiero hacer este vídeo para manifestar los motivos por los cuales yo votaré por Petro. Primero, porque fue la única persona que se atrevió a denunciar la corrupción en la que tanto se ha visto sumergido en nuestro país. 2. Segundo, porque gracias a él el crimen de una persona que prometía grandes cambios para mi municipio, hoy están bajo el mandato de la justicia, pagando por el crimen que cometieron. 3. Porque sus grandes ideas, las grandes propuestas que tienen deben ser materializadas para que así Colombia prospere, para que así todos los colombianos tengamos mejores oportunidades, más nosotros los estudiantes, más nosotros los estudiantes, que se nos dificulta el acceso a la educación superior. A él, quiero a través de este vídeo agradecerle. ¡Que viva la Colombia humana! ¡Que viva Petro! ¡Chao!